Música Estoy en esta zona de aquí, al lado de San Genjo, San Gencho Ahí está el mirador Ahora por la noche y mientras se hace de noche hay que extremar las precauciones Doble luz roja en la tija y en la mochila para que se me vea bien Reflectantes, reflectantes en la ropa Hay que que se me vea lo máximo posible Es pejor el tubichor Necesita aquí cuando se haga un poco más de noche ya esa luz Estamos aquí en el mirador de la granja A la granja, a la granja, en este nombre Esta es la hora azul, que me gusta mucho para hacer fotos Ahí al fondo está la isla de Tambu Y ahí enfrente está Marín, en la costa que está allá Mirad qué bonito está la ría ahora Estamos aquí ahora entrando en Conbarro de noche Son a 7 de la tarde, que tampoco es muy tarde, pero claro Al ser invierno, ya se sabe 6 y media se hace de noche Mirad todo suelo empedrado Hay algo de decoración navideña en los balcones En las casas de aquí Hace una noche estupenda, cielo azul Un poquito de frío, pero no mucho Nada comparado con Alemania de Torema Y nada, Conbarro es el pueblo que más me gusta a mí de Galicia Pueblo de la costa, me refiero Pueblo costero con barro, para mí es la jornada de Torema A ver qué bonito está todo con la decoración navideña Vamos a seguir, para allá está la zona de restaurantes Hay varias puentes por el camino A ver ahora Me recuerdo por aquí Restaurantes De cuando se ha turisteado hasta la asesia Mira, aquí es donde vengo con mi mujer a veces De vez en cuando Curioso aquí unos esquís Formando aquí un par de esquís Zorreos a pie de ría Ahí está la ría, aunque no se ve porque está oscuro Mira cuantos zorreos Tiene que subir por mucho que lo apriete Para arriba Probamos de rutas, tiene el camino de Santiago portugués Pero no estoy haciendo el camino de Santiago Voy en dirección La península del Morrazo Quiero subir por carretera Primero nacional y luego por carretera Quiero dejar la carretera nacional a un lado En cuanto sea posible Y subir por una carretera solitaria comarcal Hasta el lado Castiñeiras Y bajar hacia Marín Para ver el atardecer A ver si me va a fastidiar la ruta hoy El sillín, me cago en la hostia Otra vez para atrás Vamos a ver que hacemos aquí Voy a intentar arreglarlo Si veo que la cosa no va, tendré que volver a casa Había un chaval delante de mí Que lo ha alcanzado y va en bici de carretera Y digo, hostia, que raro haber alcanzado a uno Que va en bici de carretera pura Y es que le estaban fallando El tema calas Estaba ahí, no sé qué le pasaban las calas de la zapatilla Vamos a cruzar por encima de la carretera La autopista, perdón La autopista que va a Vigo Vamos a pasar por encima Por este puente Ahí la autopista El baraquillo Una moto con un escape contaminante a la bestia Una cuesta Súper empinada Si voy detrás de la moto Respirando así Ya sabéis, cuando uno sube una cuesta Respira hondo y tal Así que me ha jodido, voy a esperar un poquito Casualidad Mirad todo lo que he subido ya He ido a pie de Drería Y ha subido todo esto Y ya lo que me queda es bastante, bastante Ahí es donde me encontré la moto esa Con un escape súper contaminante Vamos, un humo que tapaba Y ya se ha ido Así que voy a tirar para arriba Con el plato El plato pequeño, el único plato que tengo pequeño No tengo más Ha subido bastante bien Yo creo que mi cuerpo se está acostumbrando ya a las cuestas que hay en Galicia Al carecer de cuestas allí en Valencia Me ha costado bastante acostumbrarme a las cuestas de Galicia Bueno, este es el chalecito que tengo yo en el monte Aquí en el garaje Es un chale de 1, 2, 3, 4 pisos Que va, esto es el mirador de cotorredondo Está abierto Lo que pasa es que no puedo hacer mucho el tonto porque hay gente arriba Voy a subir las escaleras por aquí ¿Veis? Voy a tener un poco de cuidado porque no he atado la bici Voy a subir un poquito más Debajo la bici Y aquí ya la última piso Aquí tenemos listas, aunque te cagas Wow, vayas pedazos listas Hola Aquí haciendo un selfie Sí, vamos a ver. Te hacemos una, si quieres. No, qué pasa, me hago vídeos a mí mismo. Lo que pasa es que parezco que estoy loco ahí hablando a la cámara. Bueno, estábamos haciendo nosotros lo mismo, ¿no? Yo le hablo el aparatito este. Me da risa, cuando hay gente me da risa. Siempre procuro que no hay nadie. Esto es el directo. Ahora voy a hacer un corte de esta. Eso es la ría de Vigo, ¿no? Sí, es la isla de San Simón. Que es donde fue cárcel, de prosería y de eso. En La Gracielil fue cárcel. Es acá de Puente Sampallo Redondela La playa se va a echar a la playa. Eso apunta a la playa a la punta. Eso apunta a la playa a la punta. Lo pone aquí, pero está borrado. La playa es Ponte Sampallo. Sí. Cuando está el Camino Santiago, creo que pasa por ahí. Sí. Comía portugués. Y luego ahí está San Simón. San Simón, que fue una cosa que proseguía. La Rondela es el que ellos se meten para allí dentro. Esto es de nuevo a todos. Lo de aquí. Y San Adriano, San Cristiano. Por ahí he venido yo. Están aquí... Sí, sí. Hay unas pistas bestiales. Aprovecha que llevo 7 años y subí que estaba cerrado, ¿sí? Pues yo... No, es igual. Yo además estuve 5 años en Alemania. Y he vuelto. Volvimos en febrero. Y claro, han cambiado muchas cosas aquí, la verdad. La última vez también hace 6, 7 años. Subí con un amigo y estaba casi todo cerrado. Está cerrado, no puedo ir. Yo llevo así, la última vez que escribí con un amigo y le estaba diciendo él. Sí. Y fue cuando estaba en Quintela. Sí. Y hace también 7, 8 años. Coda. Tengo una foto del... Y se cerró y no 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 se cerró. Sí, bien. Sí. Sí. Bueno, ahora estamos... he bajado al lago Castiñeiras, que es esto que está aquí de atrás. Y ahora voy a bajar hacia Marín y las playas y luego ya para casa. Estoy empezando a tener un poco de frío así que me voy a poner el cortavientos. Bueno, lo voy a dar. Bueno, pues nada. Voy a salir de Marín, ahora que se ha hecho de noche. Voy a coger una carretera secundaria, muy curadito y tal, y para casa. Bueno, pues estoy en casita y otra vez el sillín de la bici empinar para arriba. No sé. Ahora lo miraré mañana. Lo miraré mañana que le pase. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Es muy importante. Debo leer y que les deseéis. Hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.